Música El pato ya subió a Tricapa Ya deitó 2 Ya deitó 3 Y hola que tal chicos Bienvenidos a un video más Aquí para ustedes muchachos El día de hoy vamos a ver La tiendita misteriosa que ya tenemos El día de hoy panas Tienda misteriosa Por fin en el juego nuevamente Y es que lo tenemos Por acá en este apartado Eh... No tenemos por aquí bro Seguramente tenemos Ok Aquí tenemos la tienda misteriosa De regreso mi hermano Vamos a ver como pueden Obtener un buen descuento Para esta Subulenta Tienda misteriosa bro Así que Lo primero que vamos a hacer muchachos Es Desequiparnos todas las fachas Que tenemos Y vamos a ponernos Algo humilde bro Vamos a equiparnos Pues Lo más bot Que tengamos Para que funcione mi hermano Vamos a Quitarnos los puños Antes que nada bro Puñitos afuera Vamos a quitarnos También Quitarnos También El mono Vamos a quitarnos También la mochilita Y que no quede Absolutamente Nada Muy importante mi hermano Que si tú eres Eh... Pobre como yo Ya no aguanto Ya no aguanto Pues No debes tener muchos diamantes En tu cuenta Panas Y ahora si Vamos A El evento Y Ahora si bro Vamos a ver Que es lo que Esos bastardos Me mintieron No bro Porque justamente Hoy me hace esto El juego bro No me va a cargar bro Y al parecer No soy el único No mames O sea No mames Esta historia Continuará De inmediato Ok Ok Con calma Al parecer Solo se tenía Que Reiniciar El El evento Pero pues Me cargó Así todo Hecho M Así que Bueno Vamos a ver Si funciona Si no Valió madres Para tu suerte Una Dos Y tres Es el secreto En detener Vamos Dámelo Dámelo Vamos Dame Parte Una Dos Y tres Aquí está el truco De la abuela Mi hermano Vamos a darle En detener Vale Vamos Vamos 80% Al menos No fue Un 60% Pero pues Vamos a ver Que es lo que podemos Comprar Con Estos 197 Diamanticos Parece que tenía Por acá La recarga Acumulada O ya La Dame Déjame Veo No la tengo Completa Y tampoco Es que esté Funcionando La membresía Bro O sea Me gasté Todo En los Zapatos Los Zapatos Angelicales Que no Los tengo Equipados Bueno Podría Decirse Que si Funcionó Un poco Pero pues Como yo He estado Recargando Estos Últimos Días La verdad Me salió Un descuento Bastante Feo Bastante Fail Pero bueno Tenemos esta skin De por acá Que ya no se nos abre Bro No sé por qué no se abre La skin Debería abrirse Ya no se abre Ok Tenemos por acá El paquete De este Ladrón frenético Que me gusta mucho Pero yo ya lo tengo Tenemos Katana Vigilantes Enérgicos Tenemos Por acá Cajas Megalodón Alfa Y si compramos El máximo Nos sale a 190 diamantes Bro Este Descuento No me agradó De todo Ya tenemos El dino angelical Que no me gusta a mi Tenemos por acá Fua Yo tengo Casi todo Me esperaba Algo mejor Me esperaba Algo mejor Verdad Yo creo que No mames Wey ¿Qué he hecho yo Para ganarme? Ese desprecio Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Bueno bro Ni modo Eh Me salió Un descuento Por acá Quiero poner a prueba Esta cuenta Mi hermano Que prácticamente Es una cuenta Bot Quiero ver Si funciona Y podemos Descartar Algunas de las Cosas que se dice De cadena Que Tú recargas mucho El algoritmo Te detecta Y obviamente No te va a salir Ni mierda Bro Vamos a anuncios Vamos a darle En ir Y espero que no me quede mal Otra vez Vamos Cárgate Por favor Tenemos Tenemos ya aquí La tela de carga Todito Tomar tu suerte Bro Y vamos a ver Que aquí si nos sale El 90% De descuento Vamos 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 Muévete Muévete 87% De descuento Bro Bastante Razonable Y tenemos por acá Los diferentes premios Que obviamente Cajitas De 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 Nos vamos Solo quiero Que me deje Ver la otra Tela Y no te molesto Más Querido Evento Ok chicos Ya saben Cómo funciona Esto Del juego Tiene muchas Ventajas Para Las personas Que no recargan Bueno No sé De qué depende Así es El algoritmo Bueno chicos Espero les haya gustado Mucho Este video Ya saben Pueden suscribirse Dejar sus comentarios Aquí abajo Y nos vemos Hasta la Próxima Chicos Chao Chau Gracias por ver el video.